Mi saludo a Bayamón Sé que es grande de verdad, te deseo felicidades Como no hay tiempo en mi cantares De mencionar todos los pueblos puertorriqueos Te deseo unas gratas navidades Linda Guajira Para los pueblos toricos Linda Guajira Para los pueblos toricos Vuelve así No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!